...que trabajamos en el centro de educación en la institución, compártalo, explímenlo. Entonces, yo le diría a Joani, Joani, hay otras instituciones que están diciendo que compartamos este trabajo a ver si nos faltamos en el centro de educación, a cual de la comunidad. Esa vez no creemos en lo que hacemos de otras personas, de otras personas, de otras personas. Entonces, para que sigamos trabajando y cumplimos un poco más de lo que está. Muchas gracias. 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 Gracias.